Cajamarca damas, mujeres de Cajamarca que han sufrido el feminicidio y tenemos que tan importante como hacer la carretera o hacer el hospital, es cambiar nuestra actitud y cambiar, disminuir ese machismo que está generando tanta violencia contra la mujer, por eso nos acompaña la ministra de la mujer, ministro de transporte. Por otro lado, el jefe de estado también se pronunció respecto a la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski de la bancada de peruanos por el cambio, señalando que respetan las decisiones internas que se tomen dentro de dicho partido político. La presidencia del partido de peruanos por el cambio es quien es el presidente del partido y el presidente del partido es el señor Pedro Pablo Kuczynski, o sea, él ha renunciado a la presidencia del partido. Esto es un tema interno del partido peruanos por el cambio, él ha hecho conocer al vicepresidente que renuncia a la presidencia del partido y el vicepresidente ha dicho que van a hacer una reorganización del partido peruanos por el cambio, donde incluso van a cambiar hasta de nombre. Es una decisión interna que la respetamos, nosotros respetamos al partido peruanos por el cambio porque a través de ese partido incluso hemos llegado a la presidencia de la república en nuestra condición, primero de vicepresidente y luego al sustituir al presidente cuando renunció el presidente Kuczynski, pero nosotros no somos parte del partido porque nosotros llegamos invitados por el presidente Kuczynski para que participemos en las elecciones como vicepresidente, pero no somos militantes del partido, lo respetamos y guardamos ese respeto al partido peruanos por el cambio y a todos los partidos. En Callao, camión que transportaba cerveza se volcó y peatones se llevan las botellas. En horas de la tarde, un camión que transportaba cajas de cerveza se volteó en el cruce de las avenidas Sáenz Peña con República de Panamá, en la cuadra 1 del Pacífico en el Callao, provocando que los peatones se acercaran a recoger las botellas en buen estado. Hasta el lugar tuvo que llegar la policía para poner orden.